Castillón Confidencial de Albert Castillón Aquí estamos, segunda hora en Multicanal Radio con historias para no dormir que son casi todas las que tienen que ver con la actualidad en estos tiempos que vivimos Gracias por estar ahí, estaremos una hora más con Información Confidencial Uno de nuestros invitados será el colaborador Nacho Fusterfabra, abogado Es abogado en la causa de los CDRs Los CDRs estaban siendo acusados por terrorismo, por fiscalía, por todo el mundo hasta que se firmó la ley de amnistía Y ahí los fiscales que antes decían sin duda y terrorismo ahora quieren que digan que ya no lo hay Y muchos se han revelado y se han ido La situación del jueves pasado en la Audiencia Nacional se la voy a describir y luego Nacho Fuster nos contará más hasta donde pueda Nadie sabía que iba a hacer fiscalía No tenían claro que iba a decir nos ponemos al lado de los acusados de terrorismo, que es lo que hizo De manera que en los pasillos de la Audiencia Nacional se veían los abogados de los imputados a carcajada limpia, riéndose porque sabían que habían conseguido la ley de amnistía de Sánchez Daba vergüenza escuchar a los abogados riendo antes de entrar en la sala El fiscal del caso ha sido siempre Vicente González Mota Muy buen fiscal Ha defendido las tesis de los policías heridos Sin duda esto es terrorismo Lo de los CDRs, hombre, les pillaron con el explosivo en la mano Pues usted dirá Cuando recibe la orden de arriba de que cambie de opinión Se niega Y el día que tenía que ocurrir esto Que convertirse todo en un teatro Para conseguir que esté en el poder unos meses más Sánchez Este hombre no se vio con fuerzas de ir a la Audiencia Nacional Y cogió la baja Y en su lugar pues llegó alguien Una teniente fiscal enviada por Álvaro García Ortiz Sacó el iPad y leyó Porque no... Lo que le digan, escríbemelo y yo lo leo Pues eso hizo En base a la ley de amnistía La fiscalía considera que no se han mantenido los derechos Y a la calle Y a la calle gente que estaba fabricando explosivos Hoy les contaremos esta historia con el abogado que lo sufrió En unos minutos aquí Y algo más Saben que les conté hace pocas semanas Que Miguel Ángel Blanco Querían que volviese a abrirse el caso Porque hay jefes de ETA Que ahora se sabe Pudieron evitar el asesinato del concejal de Hermoa Y no lo hicieron Cuando empezaron los acuerdos Bildu-Sánchez Todo cambió Y fiscalía Cójanse fuerte Fiscalía es quien pide Que se ha prescrito Es quien pide que se archive Fiscalía asume la tesis de Bildu Y la de los jefes de ETA Y está de acuerdo con ellos En que aquí no ha pasado nada Y fiscalía pide la absolución del caso Por prescripción Bien, el juez García Castellón Ha dicho que no Que no pasa por el aro Y ahora todo depende De la sala de la Audiencia Nacional Que creemos va a abrir La investigación A pesar de fiscalía ¿Cómo hemos llegado al punto En el que fiscalía Esté al lado de los terroristas De los CDR Y de los setarras Que mataron a Miguel Ángel Blanco? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Ya ni disimulan Bueno, el juez García Castellón Está muy solo Pero lo está haciendo muy bien Está luchando Por el estado de derecho En este país Mientras buena parte De la clase política Lo destruye Y eso merece un comentario Le hemos pedido Sobre esto que les cuento Que nos deje un comentario El consejero De la Asociación De Víctimas del Terrorismo Miguel Folguera Adelante Miguel Hola Albert Pues nada Nos parece una vergüenza Que la fiscalía Se alíe con Bildu Esté en la misma línea Pidiendo la prescripción Y nos parece muy bien Que el juez Opine todo lo contrario Y lo que debería hacer Es decirlo en sala Y demostrar que realmente Pues bueno La prescripción no existe Y que podemos seguir En la línea Que nosotros siempre Hemos defendido Vamos a ver qué ocurre Pero bueno Tal y como está hoy en día La fiscalía Y tal y como están los jueces En este país Pues tenemos mucho miedo De que esto no ocurra Un saludo Albert Muchas gracias Amigo Folguera Las víctimas del terrorismo Más solas que nunca Algún día Se escribirán Estos pasajes De la historia De España La indignidad de Fiscalía De Sánchez Del ministro Marlaska Todo esto no va a caer En saco roto Nos ocuparemos Que tengan ustedes memoria Es parte de nuestra obligación Bueno y hablando de esto ¿Cuántos años Lleva Serafín Giraldo Nuestro inspector de policía Pidiendo una reforma De la ley del menor? Cinco años Diez años Miren hoy un chico De trece Doce o catorce años No es el de doce Trece o catorce De hace diez años Ha ocurrido En un pueblo De la provincia De Sevilla Una manada De menores De doce Y trece años Violan A una niña De doce Y no se puede Imputar a nadie Por culpa De la ley Del menor Aquí no ha pasado Nada A su casa Eso sí La niña Que tiene una discapacidad Del cincuenta por ciento No lo olvidarán La vida Nos cuenta Algún detalle Más de esta barbarie Por culpa De los políticos Que no saben Hacer su trabajo Serafín Giraldo Inspector de policía Portavoz De H50 Adelante Por favor Muy buenas Muy buenas Salver Una manada De salvajes Destrozó la vida De una niña De doce años La destrozó En una violación Grupal En Peñaflor En Sevilla Y ha ocurrido Lo que veníamos Advirtiendo Y venimos Advirtiendo Siempre En nuestro programa La manada De salvajes Tienen menos De catorce años No por eso Son menos salvajes Porque hay que pensar En la víctima No precisamente En quien ha cometido El delito En este caso Menores de catorce años Por tanto Inimputables Por tanto No responderán penalmente Por esta acción Tan deleznable Por esta acción Que va a destrozar La vida De una niña De doce años Porque jamás Jamás Y esto está más que probado Se va a olvidar De lo que le ha pasado Estos salvajes Menores Pero salvajes No van a responder Penalmente Ante nada Ni ante nadie Venimos pidiendo La modificación De la ley del menor Y este es un nuevo ejemplo La ley del menor Tiene ya veinticuatro años Nació en el año dos mil La sociedad ha cambiado Los menores han cambiado Y quizás la ley Deba cambiar Ya de una vez Deba cambiar Exigiendo responsabilidad Y exigiendo Otro tipo de edad Pensar que un menor De catorce años Del año dos mil veinticuatro Es el mismo menor Del año dos mil Hoy día Es una locura Hoy día Es una falacia Los menores Han cambiado La sociedad Han cambiado Por tanto La ley Debe cambiar Para exigir precisamente Responsabilidad Por unos hechos Tan deleznables Como los que se han producido En Sevilla Destrozando la vida De una niña ¿Qué pasa en España? Que no entendemos Miren en Inglaterra A los diez años Y hay edad penal ¿Qué pasa? Aquí hasta los catorce Puedes matar Puedes asesinar Y no ocurre nada Ellos no están por estas cosas Ellos están por Coger nuestro dinero público Y malversarlo En beneficio propio Hay más En un minuto Castillón Confidencial De Albert Castillón Javier Pino Es una gran persona Lleva 35 años En la joyería Comprando joyas Brillantes Oro y relojes De alta gama De todas las épocas Te ofrecerá La tasación máxima Y sin compromiso Nadie te va a pagar más Ah Y también tasa Herencias Tiene seis tiendas En Cádiz Y la central Está en Madrid En la calle Arenal Número 7 No te confundas Que el 7 Trae suerte En el primer piso Al ladito De la puerta del sol No cierran al mediodía Esta magnífica joyería Que compra oro En Madrid Se suma Al equipo De Castillón Confidencial Si quieres hablar Con Javier Le llamas De nuestra parte Al 91 593 0491 91 593 0491 De toda confianza Hemos recibido Un vídeo De una mujer Asturiana Que tiene Una granja De vacas Corre en redes Y alguien Un oyente Me lo ha enviado Inmediatamente No saben Cómo les agradezco Por favor El teléfono Ponlo ahí Que lo vean 64953 2435 Para todo lo que quieran El vídeo es este Mirá el oro Que traje yo De casa de un ganadero Que resulta Que aquí Los pueblos Los ganaderos Que tienen ganado De leche Los están abandonando Quiere cerrar Todo el sector Para mí Para mí Que lo que quieren Es vender A cualquier precio Porque acabo de leer Un comunicado Que pone Danone No quiere saber Nada de Asturias Salvo para encontrar Clientela Pero no ofertará Puestos de trabajo Ni comprará leche A sus ganaderos Se los ha comunicado Por un burofás Esto no es solo Cosa de Danone Bueno Danone es La La que me rina Pero aquí A los ganaderos Venía La granja de la luz A buscarles la leche Y están tirando Doscientos y pico litros De leche diarios Esto es para romper El corazón Y para que lo vean Los políticos De turno Lo que están haciendo Con Asturias Que nos están vendiendo Nos están vendiendo Esos mal nacidos Y no digo más cosas Porque sé Esta mujer Lo que dice Y es cierto Hemos comprobado Hay cuarenta Ganaderos Con granjas De vacas En Asturias Bien, pues han recibido Un burofás Ni una llamada No, no, no Un burofás De Danone Y Grupo Arias Diciendo Ya no les compramos Más leche Debido a los altos Costes de producción No hay más explicación El gobierno de Asturias Que se ha enterado Por la prensa Se está poniendo Las pilas A ver qué pueden hacer De verdad Danone o Arias Hay que hacer así Las cosas No Es más ¿Dónde van a encontrar Leche con mayor calidad? No en España En Europa Que la de las vacas De Asturias ¿Dónde? Que no sé ¿De dónde va a venir ahora La leche de Danone o Arias? No lo comprendo Miguel Ángel Ordóñez Paco Álvarez Siguen con nosotros Miguel Ángel Es posiblemente La más sana De las leches De esta parte De Europa ¿No? Sin lugar a dudas ¿No? Y ahora que está tan de moda Los productos orgánicos Y demás Exacto Que mejor muestra Que la de la leche Asturiana ¿No? Que es absolutamente sana ¿No? Esto es una más De las locuras De las políticas En contra de los productores Locales Y veremos a ver Dentro de un tiempo Que nos pasa Los precios A los que vamos A poder comprar la leche Por ejemplo Ahí lo notaremos En el bolsillo Y nos lamentaremos De esas políticas Que han ido En contra De nuestros productores ¿No? Hace un tiempo Pasó con los productores De naranja También Por ejemplo Cuando tú al usuario Le dices Que es una leche Excepcional De una zona Excepcional De una vaca Controlada Está dispuesto A pagar un poco Más Lo que hay que hacer Es vender mejor Que Danone Haga un acuerdo Con no sé quién De Asturias Y diga Cuidado Nuestros productos No son de tal o cual Son de ahí No En lugar de eso Burofax No salen los números Adiós ¿Qué es esto? Qué feo Paco No lo esperaba De Arias Y de Danone No lo entiendo No Hombre Yo lo ve Quiero decir Este tipo de cosas Se veían venir En el pueblo De mis abuelos Que es en Poladura De la Tercia Entre León y Asturias Mi tía Evangelina Que todavía vive ahí Dale un abrazo A tu tía Evangelina Sí Tenían vacas Tenían vacas Y las dejaron de tener Porque ya En algún momento Que les pagaban Menos por la leche Que lo que valía El darles de comer Qué pena Quiero decir Eso ha ido ocurriendo Y ahora es Digamos El final de una muerte Anunciada De todas formas Como para los progres Las vacas son culpables Del cambio climático Pues oye Al final tomaremos Leche de cucaracha Calísima Por cierto Y esto Y Santas Pascuas Y al final Asturias Pues eso se queda Es eso Los problemas que tiene Asturias Entre otras cosas Son que es la región Más avejentada de Europa Y con menos Y donde se tienen menos hijos Pero no El problema de Barbón Ya sabes que es Pues meterse Con Paco González De la COPE Por ejemplo O estar en Ser el primero En decir Sí papá A todo lo que diga Sánchez Entonces bueno Pues Qué país Así nos va Bueno un abrazo A los ganaderos asturianos Y aquí tendrán Su tribuna Siempre que quieran Oye Que Sánchez Engañe a Feijó Ya no es noticia Le engaña cada semana Y Feijó sigue haciendo Lo que Sánchez le dice O sea Eso ya No vamos a A rasgarnos Las vestiduras Pero hombre Que Que le engañe Dos veces En tres días Después de lo del Consejo General Del Poder Judicial Se ha enterado Se ha enterado Aquello por terceros Feijó Que le han vuelto A colar Un par de De trampas Una Decreto de medidas Anticrisis Sale Sánchez Y dice Bajaremos el IVA Del aceite Todos aplaudiendo Durante tres meses Luego sube Más que nunca Pero En medio En medio Del decreto De bajaremos El IVA Del aceite Colocan Que se borre Un artículo Del enjuiciamiento Civil Que dice Que el tribunal Europeo Puede Actuar Y las medidas Cautelares Para frenar Una ley española Se paralizan Si actúa Es decir Lo que Puigdemont Pacto con él En Suiza Que cuando Dicta es la amnistía Quita esto De las medidas Prejudiciales Que nos fastidia Y lo meten En medio De lo del aceite Sin IVA Y así cada día Y yo Paco Creo que es que Ni lo leen Es decir Que se fijan En la ley De paridad En la ley De paridad Han colado Que ahora El senado Ya no tiene Potestad Para aguantar El techo De gasto De manera Que le pueden Colar lo que Les dé la gana Pero que no lo leen Antes de ¿No? Yo creo Yo creo que no lo leen Aparte Quiero decir El constitucional En su momento Dijo que este tipo De actuaciones Serán ilegales Y que no se podía Dentro de una Ahora No sé Como si ahora Lo llevas otra vez Al constitucional Obviamente Puede que te digan Algo diferente Lo que Lo que sí es verdad Es que No sé O sea que es decir Cuando estás jugando Con un tramposo Es que ¿Qué puedes esperar? ¿Sabes? Y de todas formas También a lo mejor Le sale mal Porque creo que Lo de Esto de intentar Cambiar la ley De enjuiciamiento criminal Por la parte De atrás Contradice La legislación Europea Con lo cual Y eso me dicen Sí Pero vamos Aún así Es vergonzoso Y además Y más vergonzoso Es lo que tú has dicho Es que me acuerdo De cómo salió Ahí la ministra Decir Vamos a quitar El IVA Del aceite Y como Guau Qué buenos somos Y que sepáis Que de paso Toma doblada Y aparte Nos quitamos el IVA Pero solo un ratito No te creas Nada en diciembre Estamos igual Nada nuevo Es una estrategia Que desde el principio Ha aplicado Pedro Sánchez Porque claro Luego Si votas en contra De reducir De quitar el IVA Del aceite Claro No lo quieres Que estás en contra De los ciudadanos El PP ha votado en contra Sí Claro Lo raro Es que un partido Solvente Como el Partido Popular Que tiene Mucha gente Empleada No sea capaz De leerse Estos proyectos De ley Al menos De denunciar El abuso Claro Al menos Sacar los colores Miguel Ángel Que diga No 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 Desdecirse De lo que hace Unos años Decía Y es que Por una cuestión De urgencia Se pueden hacer Estas cosas Pero Tiene que estar Justificadísima La urgencia Y que además Tenga que ver Con el tema Que se aprueba Claro Oye Intento de golpe De estado La pasada semana En Bolivia Cuidado Porque tenemos Un oyente Que tiene información Y dice Algo muy interesante Que nos llega Posteriormente De prensa Internacional Escuchamos Nada Respecto a lo que pasó En Bolivia Supuestamente El golpe de estado Fue todo pactado Fue todo pactado El alto mando Militar Del ejército Boliviano Con el presidente Luis Arce Fue pactado Porque días antes El presidente Mandó Al alto mando Militar A sacar Los coches Blindados Para que estén Viniendo A la sede De gobierno Que es la paz Porque no hay Militar Tan tonto De hacer eso Y no huir Del país Quedarse ahí La fuente Es fiable Ya se lo digo yo Y algo más La prensa internacional Ha publicado Que el general Zúñiga El que puso en marcha El golpe de estado Es íntimo amigo De Evo Morales Y a la vez Íntimo amigo Evo Morales Del presidente De Bolivia Allí Quien manda Es una especie De Podemos sumar Y parece Que la orden Detrás De ese intento Es del propio Presidente Para ganar Fuerza en el país Porque Las encuestas Le decían Que estaba muy bajo Y a la vez Me aseguran Ya es más gordo Esto que detrás Lo que hay Es un reparto De cocaleros Es decir De terrenos De coca Entre unos Y otros No me extrañaría Nada No sé si tenéis Alguna información Pero Es un gol Hombre Que el día antes Saque a los blindados El presidente Permitiendo que se acerquen Huele mal ¿No? Tiene mala mitad A ver Miguel Ángel I El mando detenido Lo que ha dicho Es que fue un autogolpe Que se lo pidió el presidente Yo lo dudo mucho Yo creo que es una excusa tonta Porque Se le ha pillado Con el carrito del helado Y ha sido muy torpe El golpe de estado Pero Un poco porque Lo han planteado De una manera romántica A la manera De los pronunciamientos Decimonónicos Aquí en España Que el militar Salía a la plaza Decía Esto es una sublevación Estoy en contra Del gobierno Del régimen tal y cual Y entonces Esperaba Que las masas Enfermorizadas Saliesen a la calle Y lo aplaudiesen Y lo apoyasen Yo creo que Ha habido un poco De esto En Bolivia Y todo es más sencillo Que lo que se está especulando Paco Puede ser Yo lo que sé Es que le ha venido Muy bien Al presidente Porque O sea No sé si A lo mejor La realidad Y creo que la sabremos No mucho a tardar La realidad Es que El presidente Alentó El golpe de estado O desde cerca Del presidente Salentó Este golpe de estado Para luego Evidentemente Anularlo Porque Sabía que No iba a funcionar Era una especie De 23 Pero al presidente Le ha venido muy bien Porque entre otras cosas Le ha aprovechado Para echarle la culpa Al comando sur De Estados Unidos De este golpe de estado Con lo cual Es como O sea No que es que Estados Unidos Y el imperialismo O sea que estamos Como si estuvieramos En los años 70 Entonces oye La gente de Bolivia A la que mandamos Desde aquí un abrazo Que son una maravilla De gente Por desgracia Y gracias a Evo Morales Y a los presidentes Que han tenido últimamente Pues no son Más cultos Ni más Alfabetizados Que hace tiempo Entonces pues Están aprovechando Esa ignorancia Para poder Desde el poder Jugar con ellos Y decirles Viene Estados Unidos Viene el imperialismo El cambio climático Y al final Lo único que quieren hacer Es lo que tú has dicho Repartirse El dinero De la droga Bueno Quedan cuatro días Cuatro Para que Begoña Gómez Haga el paseillo En Plaza Castilla Y a la historia De España Añada Un presunto Delincuente Más La primera vez Que la esposa De un presidente De gobierno español Imputada Se ha de sentar En un banquillo A responder Ante un juez Lo va a convertir Sánchez No lo duden En un espectáculo De pena De apoyo A mi amado líder Será poco más Que Evita Perón Transmitirá en directo La sexta Cuatro La uno Helicópteros Lo que haga falta Y que no Y que no contrate Alguien que la pite Para así hacerse más La víctima Igual hasta llora O hasta él La acompaña En brazos Hasta el juzgado Es capaz de todo Para sacar beneficio De ese hecho Pero fíjense Mientras eso no llega Que quedan cuatro días Se lo contaremos aquí Begoña Gómez La investigación De la Complutense Se puso en marcha El viernes Y ha certificado Ya que En la Complutense Hay 49 Directores De cátedras Como la suya La única Sin licenciatura Es más La única Sin doctora Doctorado Ella Las otras 48 Son doctores En La especialidad De la que imparten La cátedra Seguir preguntando Por qué lo hicieron Me parece absurdo Paco Es decir Miren Era la mujer Del presidente Nos aumentó El presupuesto Y ya está Yo creo que lo que Tenían que decir Es eso Nos han pillado Con el carrito Del helado Pensábamos Que esto no iba a salir Nunca a la luz Pensábamos Que estábamos Protegidos Por Pedro Sánchez Y por Prisa Y todos estos Que no iban a hablar Nunca de este tema Y oye Pues mira Marcha atrás Lo siento Falta razón Que me perdonen Pero yo desde el principio Sabía que no iba a recoger Su acta Sí A mí me dicen Que en alguna entrevista Lo dijo Pero eso no justifica Entonces ¿Qué es esto? ¿Tú puedes hacer campaña Para las europeas Sin ir? Una falta de respeto Más a los electores Y aquí Os chupáis Lo que yo diga Y ya está ¿Verdad? Es feo 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 Los electores Van a estar Sus votantes Van a estar Conformes Con lo que ella haga Se lo manda a su jefe Que es Pedro Sánchez Que desde un principio Había pensado en ella No como una eurodiputada más Que sabía que iban a perder O ganar por muy muy poquito Pero lo que pretendía Desde el principio Es colocarla En la Comisión Europea Oye Y puede que la coloquen todavía En algo de medio ambiente Están ahí Puede que la coloquen Vosotros que tenéis Mucha información del mundo Estuvimos con Rafa Benítez Experto analista En cuestiones militares Apuntó a lo que está pasando en Europa Que es que los servicios militares obligatorios Se están creciendo Que Alemania Se ha dado cuenta Que necesita 200.000 soldados Que la OTAN se cree amenazada por Putin En definitiva Que hay aires de guerra Escuchen lo que nos dijo Lo que es el servicio militar obligatorio No va a tardar nada En volver a restaurarse Porque Cada día ¿En España? En España En España En España y en Europa En general Pero en Europa Ya se está planteando Ese Volver a restaurar El sistema obligatorio Pero en España No va a tardar nada Estamos hablando De que quizá Para el año 2025 Si no estalla el conflicto antes Tengamos ya La milio obligatoria Y por órdenes De la OTAN Entiendo Sí, sí Sí, sí Vamos a necesitar El conflicto es muy serio Albert Nadie se imagina Ahora mismo Estamos escuchando A primeros ministros De países Como Polonia Que dan como Si fuese Para vencer la guerra De una manera Tremenda Miguel Ángel ¿Tienes información? La información Es que es una tendencia mundial Y que efectivamente Hay temor Y Se ha visto Que Un sistema obligatorio De servicio militar Pues sería Eficaz Y además Yo creo que eso sirve Para vertebrar Los países Y acostumbrar A la gente Va a salir De ese crecimiento Entre algodones Que tanto nos está Perjudicando Como naciones Entonces Yo creo que sí Coincido Y todos Todos los expertos Que he oído Coinciden en eso De que tarde o temprano Más temprano que tarde Va a volver La milio obligatoria Da miedo Pensar que eso sea Por un conflicto armado Quizá en uno o dos años Si solo es hacer El servicio militar Podríamos ponernos de acuerdo Lo segundo Es lo peligroso Ojalá 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 Mira También lo que pasa Es que Por un lado Tengo un libro Sabéis Nuevo Que se llama Equipo Rojo Que va sobre Precisamente Es ficción Sobre una compañía Acorazada española En Polonia Dentro de un año o dos Entonces Pero es ficción Dicho esto Es porque que es ficción Afortunadamente Y esperemos Que siempre siga siendo ficción Yo creo que a mucha gente Le vendría muy bien Hacer el servicio militar Obligatorio Pero por otra parte Es bastante inviable Y si es un deseo Lo que ha dicho Sunak Por ejemplo Que está a punto De perder Las elecciones El primer ministro británico Aquí ha salido Como Sunak Quiere Bueno aquí Y gracias Gracias a los voceros De Putin Ha salido como Que Sunak Quiere volver a poner El servicio militar Obligatorio En Gran Bretaña Y además penalizar A los que se nieguen Quitándoles el carnet De conducir O prohibiéndoles Accesos a créditos Y tal Lo que dijo Este pobre hombre Que aparte Es una tontería Es que lo que quiere Es que haya un servicio Nacional Y que puedas elegir Si haces un servicio Civil o militar Quiero decir Por desgracia Salvo que una guerra Empiece No se puede hacer Un servicio militar Obligatorio Además sería carísimo Y no es el tipo De ejército Que necesitamos ahora Hay una gran disfunción Sobre esto Rafa tiene mucha razón En lo que dice Pero está la otra versión Que es que Lo que se está haciendo Es decir A ver señores Que puede que haya guerra Y puede que necesitemos Defendernos Pero la guerra Del 2025 Del 2026 No creo Que se vaya a ganar Con un ejército De 200.000 hombres Y la prueba La tenemos en Rusia Que tiene más hombres Y más tanques Que nadie Y no ha sido capaz De conquistar Badajoz Sí pero siempre Mueren los mismos La gente más joven Ucraniana Rusa Y el miedo Es ese Miguel Ángel Gracias por tu tiempo Un abrazo Un gran abrazo Cuídate mucho Hasta luego Me quedo con Paco Paco sigue Por aquí Con oyentes Tenemos muchas llamadas Pero antes Tenemos un héroe En el equipo Del programa Yo lo siento así El abogado De la causa De terrorismo De los CDR Nacho Fusterfabra Se enfrentó A ellos En el juicio En la audiencia Nacional Incluso al juez Incluso al fiscal Para defender Que la amnistía No era Constitucional Ha salido En todos los medios De comunicación Podemos hablar Con él Unos minutos No se vaya Estás escuchando Castillón Confidencial Radio Teléfono Taxi Es la forma más fácil De moverse en taxi Conociendo exactamente El precio Que te va a costar Tu trayecto Y ahora Con precio máximo Garantizado Más de 4.000 Profesionales Dando servicio Las 24 horas del día Y todos los días Del año Llámanos Al 91 547 8200 O descárgate Pide Taxi Radio Teléfono Taxi Tu taxi Profesional Sostenible Y seguro Papá ¿Por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué Bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes Que a todo el mundo Le gusta? Mira La gente lo pide Siempre que hay que Celebrar algo Por eso a los deportistas Cuando llegan a la meta Se los dan De dos en dos Hay quien pide Vichy catalán Debajo del agua O no Hasta en la luna Lo piden ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán Cuando algo es genuino Se hace universal Estamos viviendo Días Que en la historia De España Pasarán a ocupar Páginas oscuras En las que Se amnistía A un montón De personas Casi 500 Que han cometido Delitos Por un pacto político Se les amnistía Porque son políticos Que necesitan El voto De otros políticos Para permanecer En el poder Todo lo demás Que oiga Que le digan Es mentira No es cierto Estamos hablando De gente Que cometió Delitos De todo tipo Algunos Delitos De terrorismo Estamos Amnistiando A gente Que estaba Fabricando Explosivos La madre De Satán Recuerdan Los explosivos Que explotaron En Cataluña Antes del Atentado De la Rambla Los mismos Estaban Preparando Ese tipo De explosivos Incluso Habían hecho Algunas prácticas De qué tal Funcionaban Estaban en espacios Abiertos Bien Pues toda esta Gente Ha quedado Amnistiada Los mismos Fiscales Que hace Nada Unos meses Decían Que eran Delitos De terrorismo Sin duda Ahora Les obligan A decir Que ya No lo son Muchos Fiscales Se van Se niegan Colocan A otros Afines Para que digan Lo que le interesa Al fiscal general Es una situación Dramática Para la justicia De este país Y todo Para mantenerse En el poder Todo lo que le cuenten No tiene mucho sentido Pero Hay héroes En esta historia Héroes Que se la juegan Héroes Que siguen Defendiendo El estado De derecho Por encima De esta autocracia Y que van Al juzgado Como cada día Porque son abogados Y dicen Que esto No ha cambiado Que el delito Que vieron Es el mismo Que hay Y que no puede ser Que un político Que ni acabó La carrera Y copió La tesis Marque la justicia De este país Uno de ellos Es colaborador De esta casa Se llama Nacho Fusterfabra Defiende A los policías Y a mucha gente más En el caso Tsunami En los supuestos Delitos De terrorismo Y ha tenido Que tragar Esta ley De amnistía Decía esto A los compañeros De prensa Al salir Del juzgado Nos hemos sentido Muy solos Las asociaciones De víctimas Esperamos Un cierto Acompañamiento De la fiscalía Pero bueno Nacho Fusterfabra Bienvenido ¿Cómo estás amigo? Pues un placer Como siempre Estar contigo Albert Un placer Desesperante Desesperante De los fundamentales Y básicos Que hemos tenido Yo creo que Durante muchos años Que no se habían tocado Que se Que se respetaban Y sobre todo Se respetaban A las víctimas Del terrorismo Nosotros Por suerte Como abogados Por desgracia Al profesional Estamos en tres asuntos En la causa Volhov Que es la de los rusos En la causa De tsunami Que es la de los dos policías Heridos Y luego Representando A un gran colectivo A un grandísimo Colectivo Que es el de víctimas De organizaciones terroristas En el caso De los CDR Lo que hemos vivido Estos últimos días Pues ha sido Además de muchos escritos Presentados por parte De la fiscalía Que lo que al final Nos venía a decir Es que ellos acogen La tesis del Del gobierno Y la tesis De la nueva ley De amnistía Pues nos encontramos Nada La semana pasada Con la vista De los CDR Que eso fue Fue yo creo Que lo más palmario Y lo más sangrante Fue un día triste Un día muy triste El día que comprobamos Que la fiscalía Que esperábamos Que estuviera de nuestro lado Que estuviera de las víctimas Como ha estado siempre Y sobre todo Del lado de la legalidad Y del lado Del principio de igualdad Que por cierto Nadie Absolutamente Nadie Habló de ese principio Que yo creo Que es uno De los vertebradores De nuestro De nuestro estado de derecho Vimos como Como estábamos Totalmente solos Completamente solos Y nadie se acordó De las víctimas Del terrorismo El juez Alfonso Guevara Magistrado De la Audiencia Nacional Estaba Dirigiendo La sala Y ante las preguntas Que tú le hacías Una y otra vez Pero esto no puede ser Se vio obligado A decir Esto que van a oír Y a mí Es que A nosotros tres Nos da lo mismo Si está bien O está mal hecho Por ahí Entiendes Que el magistrado Haga este comentario Yo no hago las leyes ¿Verdad Nacho? Lo entiendo Y también te contaré Albert Fue totalmente Premeditado Es decir Nosotros sabíamos En la que veíamos Si me permites La compartida Los oyentes Lo entenderán perfectamente Éramos como Esa famosa película Que se llama Soy leyenda Will Smith Contra todo el mundo No había absolutamente Nadie más No teníamos apoyo Absolutamente nadie Y utilizamos una estrategia Que ellos llevan Muchos años Haciendo Y es que Efectivamente Fuimos conscientes De que hacíamos Una introducción Una introducción Político-social De lo que era esta ley Porque no se puede entender A nivel legal Si no explicamos Efectivamente De dónde nace esta ley Quién promueve esta ley Y cuáles son los fines De esta ley Y nos extralimitamos Sabíamos que Estábamos haciendo Una alegación Pero era la única vez Que íbamos a poder Delante de un micrófono Delante de un tribunal Explicar Como ellos han explicado Muchísimas veces Cuáles son las cuestiones Más allá de lo jurídico Y sabíamos que nos iba a percibir El tribunal Pero necesitábamos Que la opinión pública Necesitábamos Que los periodistas Necesitábamos Que la gente conociera Que esta ley No solamente es un Uno más uno A nivel jurídico Sino queríamos contar Que no existe El mal llamado Conflicto catalán Que no existe En el ordenamiento jurídico La posibilidad De que alguien Sea amnistiado Sea perdonado Por unos hechos Que ha dicho Que va a volver a cometer Que no nos olvidemos Que es que estamos Frente a Algo tan sangrante Y tan tremendamente Ilegal Que ya la propia ley De amnistía Utiliza dos referentes Jurídicos Como son La Carta Europea De derechos humanos Y una directiva europea Cuando Lo que hace deliberadamente Es omitir Que el código penal español Ya define lo que es terrorismo ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llega La actuación de la justicia Para investigar Qué es terrorismo? Y que en este caso Ya estaba predeterminado Ya estaba delimitado Por el juzgado Que era terrorismo Y se tenía que juzgar Y se tenía que ir Hasta el final Pero lo que han pretendido Con esta ley Que se ha hecho ad hoc Es precisamente eso Quitar lo que a ellos Les perjudica Y poner lo que les beneficia De un político Te esperas todo Me permites Que lo diga así Porque uno ya No se fía de ninguno Pero tú ¿Esperabas eso De los fiscales? ¿Esperabas que Tuviesen Fiscales Que ocupar En lugar de otros Y obedecer A fe ciega Las órdenes De Álvaro García Ortiz Del fiscal general Por orden de Moncloa? Mira, Alves Nosotros ya llevamos Unos cuantos años En tribunales Conocemos cómo funcionan Lo bueno Cuando uno lleva Muchos años Ya sentado En estrados Intentando Demostrar La Yo creo que Las teorías Y las tesis De aquellos A quienes defiende Ya sea en acusación No sean defensa Lo que aprende Es que uno No tiene que estar Esperando nada De nadie Y hace muchos años Nosotros dejamos De esperar nada De nadie Ya sea A nivel particular Ya sea A nivel institucional Ya sea A nivel estatal Y de hecho Te diré Si hubiéramos confiado En la previa vista Que había habido Unas semanas antes Estos artículos De pronunciamiento Hubiéramos dicho Vamos de la mano Con el fiscal Y no vamos a preparar Esta vista Mucho más allá Porque Porque pensábamos Y confiábamos Que la fiscalía Seguiría en el mismo plano Pero también te digo La verdad Es que la tarde antes Decidimos que no Que nos armaríamos Con todos los argumentos Con todas las herramientas Que teníamos Y sobre todo Con toda la motivación Para luchar En el caso De que la fiscalía No nos acompañara Porque créeme Albert Que nadie sabía Que es lo que iba a decir La fiscalía Cuando nos encontramos Con esa sorpresa Pues hemos hecho el trabajo Como no sé mucho Hicimos el trabajo Como no sé mucho Siempre Defendiendo los intereses Uno De la parte A la que representamos En este caso A las víctimas del terrorismo Siempre respetando El Estado de Derecho Y sobre todo Siendo tremendamente leales A la acción Del Poder Judicial Pero eso no quiere decir Que tengamos que ir de la mano Con la fiscalía No, no Pero es Lo que habéis hecho Es un ejemplo Es recordarle a alguien Que aún existe la justicia Que sí Nos van a doblegar Pero no nos van a convencer Y que ellos pasarán Y el Estado de Derecho El Código Penal Permanecerá Maltratado Golpeado Embarrado Pero va a permanecer Habéis hecho un acto heroico Yo sé que no son días Para que os feliciten Os pongan una medalla Os lo reconozcan El Poder Político Ya sabes cómo está Pero la sociedad Debería hacerlo A los pocos Que no cambiáis Que mantenéis El Estado de Derecho En pie Si os ha de agradecer La valentía El esfuerzo Y el riesgo Que asumís también Porque ahora os pondrán Todos los sellos Del mundo Esa izquierda Del PSOE Desconocida Que no imaginamos jamás Que cruzaría Tantas líneas rojas Nacho Fusterfabra Un honor Que colabores Con nosotros Y que sepas Nos sentimos Muy orgullosos De ti En el día Del viernes Y jueves pasado Un abrazo amigo Muchas gracias Y solamente Una cuestión más Que la gente nos olvide Esto no es una cuestión De política Esto es una cuestión De estar del lado De quien tenemos que estar Y nosotros Desde hace muchísimos años El despacho Tanto el de Madrid Como el de Barcelona Siempre hemos estado Del lado de los bonos Del lado de las víctimas Del terrorismo Del lado De la Policía Nacional De la Guardia Civil De los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado De los musos de escuadra Jamás Nunca Hemos cambiado El perfil De qué es lo importante Para nosotros Y quién es la gente A la que teníamos Que defender Y a la que tenemos Que apoyar Y hoy En este caso Este lunes Y al igual que la semana pasada Seguiremos trabajando Exactamente igual Que hemos trabajado Estos últimos años Que es defendiendo A la gente Que realmente lo necesita Y lo espera de nosotros Nacho Felicita Todo tu equipo De nuestra parte Muchas gracias Un fuerte abrazo maestro Un abrazo El gobierno El gobierno quiere cerrar Este canal Estamos librando Una dura batalla Por la libertad de prensa Y necesitamos Más que nunca Tu ayuda Castillón Confidencial Es de los pocos Canales de información Que no recibe Ni un euro De dinero público En ninguna administración Así conseguimos La independencia Informativa Que otros no tienen Tu ayuda económica Es imprescindible Para mantener Este espacio Y hacer frente A las demandas judiciales Que intentan Ahogarnos económicamente A través de Paypal El Supergracias De Youtube Bizum O por transferencia bancaria Escribiendo al correo Del programa Nos puedes ayudar Nuestro correo Es albercastillón7 Arroba Gmail Punto com Gracias por tu apoyo Seguimos Gracias a Juan José Gracias a Norberto Gracias a Iván Vuestras donaciones Bizum La mayoría de ellas Gracias Nos hacéis libres Seguimos sin aceptar Ni un euro De dinero público Lo cual nos hace libres Si fuéramos Prisa Ganaríamos 16 millones al año Poniendo el cazo Como son ellos Si fuéramos Antena 324 Aquí no queremos Que sus impuestos Se vayan en pagar periodistas Porque eso es Comprar opiniones Y voluntades Que los demás lo hagan Allá ellos Intentaremos Sobrevivir Subsistir Solo con dinero De empresas privadas Y el suyo Estas donaciones Que son maná Para mantener Y preparar La temporada que viene Estamos invirtiendo En equipos Cámaras Micrófonos Queremos hacer Un segundo canal Con entrevistas Cara a cara En hoteles Bueno Hay un montaje Que implica Mucha inversión Y por eso Cualquier ayuda Es poca Paco Álvarez Cuéntame Tu nuevo libro Que antes me apuntabas Pues sí Pues sí Tenemos que hablar De él Se llama Equipo Rojo Equipo Rojo Equipo Rojo Está en todas las plataformas En las librerías Etcétera Etcétera Ya hablaremos de él En septiembre Pero oye Quien quiera Quien quiera leerlo Este verano Es una novela Sobre una En primera persona Sobre una compañía Acorazada Del ejército español Destinada en Polonia En una hipotética Futura guerra Pasado mañana No habla de geopolítica Ni de política Sino habla de cómo son La maravilla Los héroes Las personas Mujeres y hombres Que tenemos en el ejército De cómo son de profesionales Y de cómo reaccionarían En este sitio Tan peligroso O el más peligroso del mundo Que es el frente de batalla Moderno Entonces hay drones Hay compañerismo Hay la posibilidad De subirte a un leopardo Que es un carro De combate De 65 toneladas Que van a 90 kilómetros Por hora Que eso es como ir Como ir en un yate Y de subirte A la aventura Tan tan grande Que es Pues lo que dice El protagonista Al principio Álvaro Montale Que es Hemos fallado Porque el ejército Lo que pretende A ningún militar Le gusta la guerra El ejército Lo que siempre pretende Es evitar Que te ataquen Entonces si te atacan Es que algo No ha salido bien Si llega a haber guerra Es que algo No se ha hecho bien Evidentemente Por los políticos Pero también Porque algo Le faltaba al ejército Que el otro Que el que estaba enfrente Pensó que podía empezar Una guerra contra ti Y ganarla Entonces pues A quien quiera leer Sobre nuestros héroes Se lo recomiendo mucho Porque Es decir A ver Esto empezó La idea empezó Porque de pequeños Todos hemos jugado A indios y vaqueros A hazañas bélicas Y los buenos Siempre eran americanos Bueno pues oye En un libro En una novela Podemos hacer que Que sean españoles Así que Me gusta mucho la idea Hablaremos en septiembre Cuando esté el libro En la calle Vamos oyendo Amigos Antonio habla Sobre el asesinato De David A golpes De ese Marroquí Con un montón De antecedentes En el pueblo De Alicante Escuchamos Yo veo a la gente Testigos El amigo La pareja De este pobre hombre Que lo han matado A mi me gustaría saber Que tiene que decir La guardia civil De esto Esos moros Llevaban tres semanas Haciendo lo que les salía De las narices En el pueblo Y no puedo evitar Acordarme Estaban de ocupas En un piso No puedo evitar Acordarme Que cuando Alvise Pérez Y Desocupa Fueron A desocupar Con gente Que se quiso apuntar A desocupar La vivienda De una anciana En Valencia Ahí si fue La guardia civil Con metralletas Vamos a decir Las cosas claras Que pasa Con la guardia civil Cada palo Tiene que aguantar Su vela Y si a la guardia civil Hay que ponerle La cara roja Se le pone A ver Antonio Tienes Toda la razón Pero es que La guardia civil Obedece órdenes Y cuando Daniel Esteba O alvise Van a un lugar Veinte delegados Del gobierno Envían A la guardia civil Porque creen Creen Que es falso Que son peligrosos En cambio Ante un inmigrante Con antecedentes Que no denunciaba Mucha gente Por miedo Porque era una banda En el pueblo Y ahí se conocían todos La guardia civil Sabía lo que ocurría Pero Pero nadie Le permitió actuar Todos somos Un poco culpables Paco Pero Las fuerzas de seguridad Y los políticos Con sus leyes Más que el resto ¿Verdad? Claro que sí A ver es que A la guardia civil Es que no le dejan hacer nada O sea No es lo mismo un guardia Que los mandos De la guardia civil Lo acabas de dejar claro La guardia civil Lo estamos viendo En barbate ¿No? Todos los días No te dejan disparar No te dejan requisar Las lanchas de los narcotraficantes Tienes que ir en una Zodiac Los pueblos Pasan exactamente lo mismo Si te metes con este señor Antes de que le parta la cabeza Por desgracia A un vecino Lo más probable Es que te arresten Te acusen de racismo Te quiten De empleo y sueldo Entonces No puedes hacer nada No tiene Quiero decir ¿Cómo te enfrentas a él? ¿A tortas? Porque tampoco te dan tarsers Ya sabemos Las armas Las armas cortas Que les han dado Que no funcionan para nada Las turcas En la mitad de los pueblos Están con Nissan Patrol Que tienen 400.000 kilómetros Y que no los pueden cambiar Porque el dinero Se nos gasta En comprarle todoterrenos A la Guardia Nacional De Marruecos Quiero decir La culpa no es De los guardias civiles La culpa es De quien manda A la Guardia Civil Empezando por Marlaska Así es claro Más Fernández Sobre la ley de parida Ayer aprobó El gobierno La entrecomida Llamada ley De paridad Lo cual permite Que las mujeres Puedan tener cuotas De un 60% Incluso un 100% Es curioso Que cada vez Para los hombres Haya más limitaciones Y a las mujeres Se les permite todo Creo Desde mis Conocimientos jurídicos Que es otra vulneración Sistemática Y total Del artículo 14 De la Constitución Por eso Que en este caso Al hombre Se nos está discriminando Por nuestra razón Por nuestro sexo Tienes razón Sabes lo peor Paco Que Con lo que hemos luchado Tú y yo Por la igualdad De sexos Para que ahora Vengan y nos digan Que la mujer es menor Está por debajo Y hay que poner Cuotas Partes Leyes de protección A la mujer Porque como es menor Hay que ayudarla Es una manera De discriminación A la mujer Tremenda Que asume Todo el mundo Como normal No lo entiendo Total Totalmente O sea Yo tengo A todas las mujeres Que bueno Si oyes a mi hija Elvira A mi hija mayor Lo que opina De la ley Estaría censurado O sea Es que es eso O sea Que pasa Tiene que venir ahora La gente A decir A protegerme Pobrecita Tú mujer O sea Perdóname Perdóname Estas leyes Eso sí que es machista Escucha Oscar Puente Porque ha sido polémico Por esta frase No puede ser Yo soy un hombre De 55 años Que arrastra Muchos Muchos Micro Y macromachismos De los que ni siquiera Soy consciente Admito Que Bueno En mi conducta Seguro Que hay Hay comportamientos machistas Algunos conscientes A lo mejor Y otros Inconscientes Es decir En la En la actitud Del ministro Oscar Puente Hay actitudes Machistas Algunas Conscientes Que dice Venga Me voy a poner Machista Y Y dice Sánchez Es el puto amo Por poner un ejemplo Que se me ocurre Ahora en la cabeza Bueno pues Esto es Esto es ministro Ahí lo dejo Carlos Desde Francia Carlos En Francia Es una gran estafa Tanto Fijó Como Sánchez Menos mal Que yo Estoy vacunado Yo vivo En Francia Voto ARN Y Y sé que ARN Va a salir Pero En España Yo veo Una guerra civil De aquí A poco tiempo Espero que no De Francia A España Régulo Partido Popular PSOE Dos años Trincando Firman un acuerdo Que ya estaba Pactado hace dos años Se reparten Los jueces Como todo El PP PSOE Bueno Compañeros Ya está bien Que nos tomen El pelo Y creo que Hay que hablar Las cosas Bien claras Estos sinvergüenzas Tienen que acabar Con sus huesos En la puñetera cárcel Ellos Que lo apaguen Y si no Que lo apaguen Sus familias Pero España no se rompe Gracias Régulo Por cierto El anterior amigo De Francia Dice que vota RN Eso es Marie Le Pen Ahí cada uno Sofía Sobre el voto exterior No se tiene ya Que solicitar Tu derecho a voto O sea Ya te llega en automático Esto pasa Desde hace unos pocos De años Bueno Ahora No se recibe Todo en un envío Recibimos Dos envíos En el primero Que es prioritario Contiene La hoja Informativa Los dos certificados De la inscripción A la acera El talón Y el sobre De consulado Bueno Y también El sobre De tu delegación Provincial Y en el segundo envío Que no Es ya Por correo normal No es prioritario Te tendrían que llegar Las papeletas A mí Las papeletas Los sobres De las papeletas O sea El segundo envío Me llegó cuando yo Ya había votado Naturalmente Esto Antes No pasaba Porque Todo iba en un envío Yo lo que no entiendo Es porque Ahora Te mandan Dos envíos Estamos recabando Información Porque hemos recibido Muchos datos De diferentes lugares Del mundo De gente Que votaba Por correo Que le ha llegado Tarde Y creemos Que puede ser Aposta Pero para eso Hay que tener datos Si estamos En ese punto De recabar Por favor Si le ha ocurrido Eso Mándenos al teléfono Su historia Y ahí pueden mandar Vídeos Fotografías De documentos Lo que quieran 649-532-435 Y Guille Ha hecho una grabación En un tren Escuchen y vean Esto Es una unidad De tren De Renfe Bueno Un coche De tren De Renfe Se ve impoluto Todo bien Todo correcto Martillos En su sitio Pantalla también Bueno Ahora Ahora abren una puerta Y se van al vagón De al lado En el que ha pasado Una horda de jóvenes Horas antes Hombre ¿Esto qué es? Cristal roto Cristal roto Cristal roto Hombre Arriba Cristales rotos No pasa nada Lo normal Lo normal Pantalla Aquí hay otro Uy Uy Aquí hay otro Lo normal Lo normal Paco Tú has trabajado en seguridad No se podría hacer algo Para que no gastáramos Millones En el metro En la Renfe Hablo de vandalismo Sí, sí, sí A ver Es muchísimo más barato Contratar vigilantes Jurados Que son grandes Profesionales Muchísimo más barato Y darles Y dotarles De lo que tienen Que tener De defensa jurídica Para empezar Que en vez de luego Quejarse de que Es que me vandalizan El vagón Me hacen pintadas Me rompen el cristalito Y cosas así ¿Por qué no se hace? Pues amigo Habría que preguntárselo Al maestro Armero Y voy a decir A Oscar Puente Pero vamos Oscar Puente Lo único que sabe De transportes Es que se apellida Puente Pero es obvio Que no sabe Absolutamente nada más Así que bueno En fin Es bastante lamentable Blanca Es muy fácil Sí, sí Tienes toda la razón Blanca Nos saluda Desde Estados Unidos Gracias Blanca En América Y Alfredo Ortega Desde Tijuana México Ay, qué bueno Aquello sería Muchas gracias Jesús García Por tus palabras Acá dice Israel Israel tiene dos empresas De petróleo Con licencia De perforación En Marruecos Y en la actualidad El Sáhara Occidental Es un nuevo paraíso Respaldado por el euro Quizá por eso Sánchez busca en Marruecos Su refugio dorado En la web del corte inglés Para comprarle a mi marido 60 años Una camisa de lino Y todas las fotos De los modelos Son negros Negritos Con cara de despistados Algunos gordos Algunos con escenas LGTBI Si buscas moda mujer Es normal Pero si buscas moda chico Es todos morenitos Da miedo ¿Será cosa de Mara Álvarez Y la deriva walk? Están viendo los amigos de YouTube Algunas de esas fotos Y es verdad Que Hombre Pues que No puede ser corte inglés No sé ¿Qué le ha pasado El corte inglés también? No sé Habría que preguntarle A Isidro Álvarez Y a los asturianos en general O a lo mejor Es que en Asturias Están ya La gente muy negra Como comentábamos antes Negros Perdón por el mal chiste Negros Y muy malo Muy malo Paco Gracias por tu tiempo Un abrazo amigo Gracias a vosotros Un abrazo Buenas Cuidaos mucho Saben que mañana Volveremos a estar aquí Que les dejo Con Alina Santa María Y que de 10 a 12 Multicanal Radio Nos encuentran De lunes a viernes Gracias por su tiempo Castillón Confidencial De Albert Castillón Gracias por ver el video Gracias por ver el video